Estamos en comunicación con Federico Lazzarini, docente de la Universidad Tecnológica. ¿Dónde te encuentro, Federico? ¿Dónde estás ahora? En este momento estoy viajando desde Montevideo a Mercedes. Y bueno, vamos a volver el fin de semana a Montevideo con los compañeros de la carrera de Tecnólogo en Jazz y Música Creativa, justamente de la Universidad Tecnológica, a desarrollar un par de actividades aquí en Montevideo. ¿Cómo es esta carrera? ¿Describime esta carrera nueva? Sí, es una carrera nueva. Tiene un eje en la formación musical a partir de la sistemática jazzística. Es un tramo de tres años, se cursa presencialmente en la ciudad de Mercedes, que es una ciudad ubicada en el litoral uruguayo, a 300 kilómetros de Montevideo y también de Buenos Aires. Sería vecina de Fraga y Ventos. Y bueno, estamos transitando este 2019, el tercer año de experiencia de la carrera propiamente. O sea que la UTEC ha dado este tipo de propuesta a la comodidad estudiantil. ¿Y los estudiantes de dónde vienen, Federico? Los estudiantes provienen de diferentes partes del país, inclusive de Argentina y hasta de Cuba. Tenemos una cubana, tenemos dos argentinos de Paraná, Entre Ríos, estudiando, y el buruguayo hay de Mercedes propiamente, de Paisandú, de Fra y Ventos y desde Montevideo. También tenemos varios estudiantes que particularmente este año han ingresado a la carrera. Es decir, es que como que el viaje al revés, ahora se va a la universidad a Mercedes. Y bueno, hay un poco un cambio de paradigma detrás de la UTEC, que ya desde hace unos cuatro o cinco años viene desarrollando ofertas educativas en el interior de Uruguay, porque todas sus ofertas están situadas en Paisandú, en Fra y Ventos, en Mercedes, Colonia, Durazno y Rivera. En esos contextos, mucha gente que anteriormente se trasladaba a la capital para tener una formación de grado universitario, hoy por hoy se traslada quizá a menos kilómetros o lo hace en su ciudad de origen, como es el caso de los mercedarios que están estudiando música en su propia ciudad. ¿Cuánto cuesta una carrera como esta, por ejemplo? ¿Cuánto es para ingresar allí? No tiene costo para los estudiantes. Tiene unas pruebas de admisión que tienen dos etapas. O sea, primero la presentación de cierta documentación, por supuesto, de titulación secundaria y demás. Y luego dos pruebas, una más de índole teórico-práctica, la otra le llamamos coloquio instrumental, donde ya tienen que tocar el instrumento de su especialidad. Y bueno, a partir de los resultados son los ingresos, pero es una universidad pública, no tiene un costo. Y la... o sea que hay que tener ya algún conocimiento con algún instrumento antes de entrar. Sí, con el instrumento y también conocimientos básicos de teoría, armonía y de entrenamiento auditivo, sí. ¿Vos personalmente en dónde vivís, Federico? Yo vivo en Mercedes. Ah, o sea que te viene bien. ¿Y el resto de los docentes? Bueno, actualmente en Mercedes vivimos cinco de los recientemente nueve y conformamos la totalidad del cuerpo docente. Bueno, yo además de ser docente en aula y seguimiento de proyectos, también soy coordinador académico de la carrera. Cinco vivimos en Mercedes, dos se trasladan regularmente, semanalmente desde Buenos Aires y dos desde Montevideo. Qué bárbaro, qué bárbaro. ¿Y cuántos estudiantes hay en los tres años? Uno. En el total de los tres años tenemos 33 estudiantes activos y un par que han suspendido estudios por razones personales. En total son 37 que han ingresado en estos tres años de experiencia. Federico, ahora, ¿cuál es, me llama la atención el título de tecnólogo? O sea, no son ni directores ni músicos ni directores de orquesta. Es decir, ¿cómo es este título de tecnólogo? Tecnólogo refiere a un segmento formativo terciario de tres años aproximadamente de trayecto. Esa es la denominación de tecnólogo. Vendría a ser un tramo un poco más extenso que una tecnicatura y un poco menos que una licenciatura. Si la formación es artística y especialmente a partir de la interpretación instrumental, a partir de un instrumento y donde también escogen un instrumento complementario que habitualmente para todos es el piano y en caso de ser pianistas tienen un instrumento complementario a elección. Y más allá de todo lo que es la formación instrumental en ensambles y de las asignaturas como improvisación y armonía, también tenemos en la currícula asignaturas orientadas a lo que es la composición, los arreglos musicales y otras que tienen que ver con componentes de tecnología musical. Es decir, conocimiento y dominio elemental de algunos elementos de registro como puede ser el microfoneo, cierto software de grabación y bueno, también la intersección de diseño sonoro y medios electroacústicos. Es decir, una formación de tres años, una formación moderna, pero siempre apuntada a partir de lo que es la interpretación instrumental.